La migración es la estrategia de supervivencia más vital. Para millones de personas, la vida depende de la libertad de movimiento que les permita buscar un trabajo decente para poder vivir. Desde que sales, la mentalidad de salir es que a donde quiera que vayas a llegar, vayas a trabajar. Tienes que pagar hospedaje, tienes que alimentarte y tener con que ir juntando alguito para continuar tu viaje. La región mesoamericana, tanto por su posición geográfica como por su inestabilidad política y social, genera una concentración masiva de flujos migratorios. Es de hecho, uno de los corredores con mayor número de migrantes en tránsito del mundo. Duele la partida cuando uno va. Cada paso que uno va avanzando, va avanzando, uno siente que la familia, que el país, se está quedando atrás. Dentro de este enorme flujo de desplazamientos, cada persona tiene una historia. Una historia de lucha y de esperanza. La esperanza de conseguir un trabajo decente para tener una vida mejor. Realmente, nadie que tiene su país bien, no sale de su país. Garantizar los derechos laborales de las personas migrantes es prioridad en el mandato de la OIT, porque el trabajo es una pieza fundamental para toda persona que inicia una nueva vida en un nuevo lugar. el tema de... En la calle, en la calle, en la calle, como que si esto es el acero, yo ahí duermo. Yo salgo de Venezuela por la misma situación económica, puede que uno trabaja, trabaja y trabaja y no alcanza. Y bueno, decidimos irnos a Estados Unidos, para llegar a Colombia. De Colombia, bueno, ahí uno corre una lancha para cruzar lo que llaman la selva de Darién. Es cosa solo bendición de Dios de que tú salgas de ahí ileso. Cuando tú eres migrante, la mayoría de las personas no te quieren brindar un apoyo porque temen de ti. Por caminar en la calle, pasaba la policía, me llevaba. ¿Qué haces por aquí? No, que estoy buscando trabajo, nada, dale para la patrulla. Dos horas metido como un huevón, sin hacer nada. Sin hacer nada. Y metido en esa calaboza, habían 40 o 50 locos más. Subimos a México, pero casualmente el 12 de octubre, estando en Guatemala, cerraron la frontera de Estados Unidos con México. Yo tomé la decisión de devolverme acá a Honduras y con la intención de aguantarme un tiempo acá a ver qué decisión tomaba. O sea, ¿qué íbamos a hacer? Si iba a continuar, si no iba a continuar. O sea, esperando a ver qué... Yo he pasado por muchos países. Trabajé de mototaxi, trabajé de carguero, trabajé empiladora, trabajé de vendedor otra vez, repartidor, delivery. Siempre anduve vistiendo qué podía hacer. Y bueno, estaba ese troco desocupado. Conseguí averiguar el número de teléfono de la persona, conversé con él y me dio la oportunidad de arrendarme ese troco. Yo decidí devolverme para acá. Y traté de conseguir trabajos aquí porque yo sabía que aquí había un buen futuro, ¿entiendes? Y yo le pedí que me regalara la oportunidad que no se iba a arrepentir. O sea, nosotros miramos que él tenía buena iniciativa para poder trabajar acá y le dimos la oportunidad. Acá en Honduras ser inmigrante no tuve ninguna dificultad para montar el negocio. La persona con que hablé, que es el dueño del troco, me dio el apoyo de que no le cancelé en el momento. Me dio un mes muerto hasta que yo pudiera recuperarme y comenzar a pagarle. No he tenido ningún problema aquí con ningún organismo público, gracias a Dios. Me dieron una charla de ponerme al día y bueno, sacó su permiso y de verdad que ha sido un total apoyo. Solo estoy esperando ahorita, de hecho, desde su intervención del trabajo, que me van también a colaborar junto con también ANNUL. También me han dado alguna orientación para estar legalmente acá en Honduras. La verdad que no ha habido ningún problema con él ni con los compañeros. Es más, los clientes lo prefieren a él. Lava los carros y anda ahí viendo cada detallito de los carros y los deja bien limpios. Papá de mis hijos los conocí en Guatemala. Yo me vine con él para acá a Honduras desde 2008. Él se desesperó por lo mismo porque no encontraba muy rápido trabajo. Entonces iba buscando el sueño americano ya por último. Entonces a él le quitaron la vida llegando a Cárdenas, en México, hace un año en abril. Él era todo para nosotros. Ha sido tan difícil con mis dos hijos para poderlo sacar adelante. Mis papeles son guatemaltecos y me ha hecho un poco difícil. La guatemalteca. Ella me contó su historia y yo dije, bueno, así como a mí también me dieron la oportunidad. Y el boteco me dijo, bueno, vamos a darle el boteco me dio la oportunidad porque también tenía la necesidad. Y gracias a Dios hasta hoy, bueno, ha salido espectacular. O sea, le ha puesto mucho empeño y de verdad que ella hace de todo. Gracias a Dios, él me dio trabajo. Entonces ahí estoy trabajando porque es difícil conseguir trabajo así sin los papeles. Acá, mira, acá ha sido una bendición y yo creo que ya de acá no, 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 ni avanzo para Estados Unidos que era la primera. No, no, yo acá, acá me quedo en Honduras y de poderlos traer un futuro que ellos estén acá estables legalmente. Yo también pueda traerlos a ellos legalmente, que no tengan que venirse, que no tengan que traerlos por lo mismo que pasamos nosotros. De pasarlos por la selva, por supuesto que los voy a traer. Yo le diría a las instituciones para que entiendan que debe de haber un poquito más de atención. Si yo acudo a ti, es porque necesito de ti. Entonces si tú me ignoras a mí, entonces no estás haciendo tu trabajo. Porque entonces ¿para qué está eso? Para solamente decir que está ahí. Aquí hay que pelear por nuestras condiciones, no se vayan. Y la primera receta de ir, la primera receta de solución es irnos. Por eso le pregunté al principio, ¿cuántos de nosotros han pensado emigrar? Yo sí, yo sí he pensado emigrar porque no hay trabajo y eso hay que pensar. La emigración ha sido una manera de subsistir, también ha sido una alternativa obligatoria para muchos miembros de mi comunidad, de mi familia, todos han ido alguna vez a los Estados Unidos. Tengo familiares cercanos, primos, tíos. Lo más duro es dejar a sus hijos, dejar a su familia, dejar a sus padres por ir a ganar unos centavitos ahí en Estados Unidos. De Guatemala para allá fueron 28 días de camino, eran 72 mil. Y lo pagué aproximadamente en dos años, allá. En el trayecto, en el camino, transportaban como 150 personas, llevando en la mente que muchos han perdido la vida allí. Las metas eran, bueno, voy a ir a este país por mis metas. No voy a ir para quedarme allá. Voy a ir a trabajar. De regreso, armo una media empresita a ver en qué me dedico, para que pueda algún día dar estudio a mis hijos. Porque no hay capital para trabajar. Tuvimos, o sea, tuve yo, de mi parte, tuve yo que emigrar ocho años a Estados Unidos. Empecé a trabajar en remodelación, en pintura. Trabajé unos días ahí en el dishwasher, en lavaplatos. Y también en delíveres. En Estados Unidos duró la vida. Por eso le dicen el sueño americano, ¿verdad? Porque ahora se duerme uno tarde, se levanta uno temprano. Muchos a veces dicen, ah, en Estados Unidos es calidad. Pero no. Bueno, ya cuando regresé de allá, me dediqué a hacer los telares, porque de ahí es la base. De ahí de hacer el tejido y todo eso. Y a venderles traje típico. Es un arte. Yo con gusto los enseño. Que aprendan de lo poco que yo sé, pues yo los enseño. Cuando hagan dos figuras, lo suben ya. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Viajar a otro país para poder trabajar mejor la tierra, para poder tener un mejor producto. Porque antes era menos la cosecha que se levantaba. Pero ahora ya, con su abono, aquí, bendito sea Dios, aquí en estas tierras, se da la papa, se da la zanahoria, se da el brócoli, la coliflor, el maíz. Él es mi tío Rafael, que él aquí ha sido una gran persona para mí. Cuando yo estaba en Estados Unidos, también él me ayudaba a ver las tierras acá. Porque él, desde que somos, somos una familia unida. Mi hermano mayor, en el 2019, en mayo aproximadamente, él decide irse, decide viajar. La idea de él era hacer un negocio, involucrarnos como familia y juntos salir adelante. Él había llegado a Macallan, en el desierto de Macallan, y ya no se supo nada de él. Aproximadamente en abril de 2020, nos llaman del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicándonos que hallaron unos cuerpos. Nos indicaron que sí era él, que efectivamente era él, y lo único que tocaba hacer era empezar el proceso de repatriación. Ya no había un cuerpo, es prácticamente una osamenta, o sea, restos, huesos, y ya ni siquiera está completo. Prácticamente teníamos que reunir una cantidad aproximada de entre 4.500 o 5.000 dólares. Es un punto que es complicado de generarlo aquí. Lo único que nos toca hacer como familia es recaudar ayuda, la colaboración de la comunidad. Se suma todo eso, prácticamente el duelo se vuelve más complicado con todo eso. No sabemos en qué momento llorarle. La fecha en la que se fue, la fecha en la que probablemente desapareció, la fecha en la que lo encontraron, o esperar a que él llegue aquí y poder darle el duelo correspondiente. Conced Eso, desde que salí de mi país, desde que ya monté al bus y ver a mi mamá llorando, eso es difícil, ¿me entiendes? O sea, porque dejás a tu mamá, a tus hermanos y todas las cosas, ¿me entiendes? O sea, dejás tu comodidad, de dormir con aire acondicionado a dormir al suelo. Aquí es el lugar que me prestan para vivir, aquí están todas mis cosas personales, también mi maleta, mi ventilador y los vecinos de arriba me prestan el baño para hacer mi necesidad de lo que va a bañar, todo eso, entonces ellos me prestan el baño. Pago 800 pesos, a veces pido prestado, a veces corto yarda para recaudar el dinero de la renta. Y pues con la comida, pues yo pesaba casi 200 libras, no sé cuántos kilos acá, hoy bajé, la mitad de mi cuerpo la bajé por lo mismo, o sea, no porque estoy a dieta, sino porque tal vez he comido a veces hasta dos o tres días seguidos solo pan y agua. Es muy difícil a veces, más que todo por la documentación, a veces no te pagan el salario que es, porque llevas desventajas, estás en un país que no es tuyo, que no es tu gente, que no es tu cultura, entonces solamente te toca decir sí. Discriminación porque, aunque la gente diga que no la hay, pero sí la hay. En realidad a veces no ni tocamos porque a veces hay rótulos que dicen mexicana o mexicano, entonces para qué vas a ir a molestar, recibir tal vez de repente una mala respuesta, entonces a veces nos evitamos esas cosas. Te piden la permanencia y cuando solo tenés el papel, te piden la cura, entonces a veces hay muchas, muchas trabas, muchas, muchas trabas. Estoy sacando refrigeración, voy a sacar refrigeración, me estoy preparando muy bien porque me gusta, siempre he pensado en volver a mi negocio, volverlo acá a empezar y en el nombre de Dios así va a ser. Los cursos que me han dado acá, pues me han servido mucho y es una buena oportunidad. Es que nadie te dice, ¿cómo se sobrevive cuando tú llegas aquí? Lo primero que tú sientes es, cuidado porque te pueden deportar. ¿Qué puedo hacer para que no me deporten? ¿Cómo sabe el que llega dónde está a comer? ¿Dónde está la organización? ¿Dónde? No sabe. Tú le dices, no, pero le dimos un pliegue en la entrada. Llegar con estrés, con saturación, con hambre. ¿Tú crees que te da la capacidad de sentarte a leer y valorar un pliegue que a ti te dan como orientación? No. Necesita el contacto humano. Lo necesita. El contacto humano, no un papel, no un folleto. No, no, no funciona. No funciona. Llegamos saturados. Es verdad que está saturado Chiapas. Es verdad que hay mucha migración. Pero es verdad que son seres humanos que están buscando un escape. También, es verdad. Todo el papel, todo el... ¿Qué cosa? Es difícil. Pero tú como dominante asumes que van a venir cambios, que van a venir momentos difíciles, que van a venir cosas nuevas. Pero es difícil, cuando tú no me das la oportunidad de demostrarte, déjame darte primero razones para que me cierres la puerta. Estatus legal, taca, eres refugiado, eres extranjero. Pero caballero, y eso es malo. Si lo que voy a ir a producir en función de tu país, que me dejes sobrevivir. Bueno, es que ese es la vida, el ciclo de vida. Produzco y me mantengo. Y busco calidad de vida. Es lo que yo quiero. Es lo que queremos mucho. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Si todo el tiempo te dicen, no, 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 díganme ustedes. Muy bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que lo recuerdo uno por uno ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!